Jesús resucitó, alábalo que vive Alábalo, alábalo que vive Por todos nosotros, alábalo que vive Por todos nosotros, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Nos regaló su vida, alábalo que vive Nos regaló su vida, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Nos hizo sus amigos, alábalo que vive Nos hizo sus amigos, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, 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 alábalo que vive No cena de alegría, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive